Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve en este jueves 24 de febrero del año 2022. Empieza esta grabación a las 9 y 3 de la noche, en un día el que obviamente va a quedar grabado para la historia. Como ya sabréis, Rusia finalmente ha invadido a Ucrania. Es una noticia que pienso que todo el mundo, nadie quería escuchar, mejor dicho. Y desde Serenity Markets hemos estado haciendo durante el día de hoy una cobertura exhaustiva de lo que iba ocurriendo en el mercado desde las 7 de la mañana hasta ahora hasta las 10. Vamos a estar con ello mostrando cuáles han sido las noticias, cómo han ido afectando, cuál ha sido la evolución tanto en Estados Unidos como en Europa. Y hemos intentado que tuvierais toda la información a tiempo real para que pudierais valorar un poquito mejor cómo estaba ocurriendo la situación y cómo estaba afectando en el mercado. Bueno, vamos a ver un poquito la situación, cómo ha ocurrido durante el día de hoy. Hoy, esta mañana, cuando hablaba de la apertura de Estados Unidos, anticipaban unas caídas importantes. Sabemos ya que en Europa hemos cerrado muy cercanos al 4% de caída. Estados Unidos, a la apertura, venían con unas caídas cercanas al 3%, pero un día más el mercado americano se da una vuelta de tuerca ya bastante importante. De avanzar los futuros, caídas cercanas al 3%, estamos a punto de cerrar. Y digo a punto porque son las 9, ahora y 4, hace un minuto que ha empezado. Y, pues, últimamente ya no sabemos o ya no sé muy bien hacia qué dirección se puede girar el mercado en una noticia determinada. Lo que es cierto es que, pues, como digo, el Nasdaq ha ampliado considerablemente las ganancias y el SP, pues, también ha reducido significativamente sus pérdidas en la sesión de hoyo. ¿Por qué? Pues, bueno, una parte importante es porque ha salido a hablar el presidente Joe Biden, y antes incluso de las declaraciones que haya hecho ahora a las 12, que habíamos puesto el link para que lo pudierais ver en directo, ha dicho que el ataque militar de Rusia contra Ucrania se estaba desarrollando en gran medida como ellos lo habían pronosticado. Y que eso, pues, podía tranquilizar un poquito porque tenían un poco la situación controlada. Lo bien cierto, como digo, es que en Europa hemos cerrado con caídas cercanas al 4% y Estados Unidos va camino de cerrar en positivo, pues, menos el Dow Jones, que está ahora cayendo un 0,47. Pues, tenemos el Nasdaq subiendo un 1,97. Tenemos el SP subiendo un 0,60. Los índices van, si no hay un cambio drástico de última hora, los índices van a cerrar en verde. ¿Cómo afecta, o cuál es mi visión de cómo afecta esta crisis de Ucrania a los mercados, tanto americanos como europeos? Yo creo que el punto clave, o uno de los puntos claves, mejor dicho, es cómo va a afectar la inflación, tanto a Estados Unidos como a Europa, la situación actual que vivimos. Bien, lo que está claro es que, según lo estamos viendo en los mercados, el precio de las materias primas. Vemos el petróleo que, durante el día de hoy, ha estado por encima de los 100 dólares. Ha estado en máximos de 105, sí, 105, 106. Ha estado muy cerca de superar incluso esas barreras. Hemos visto el petróleo aumentar unos precios realmente significativos. Hemos visto también el gas aumentar de una manera también espectacular. Y todo eso, ¿en qué influye la inflación? En Estados Unidos, realmente, no van a tener un impacto directo en el tema de inflación. Es más, esta mañana os comentaba que las previsiones que tenían desde la Fed es que ellos van a continuar su hoja de ruta. Que lo más probable, en lugar de subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, lo iban a subir en 25 puntos básicos. Pero aquí en Europa la situación es muy diferente. Hace escasamente un par de horas hemos tenido conversaciones con Luis Merino, de Santa Lucía Asset Management, que, por cierto, lo vamos a publicar, estará disponible en unos días en Zona Value TV. Si no conocéis Zona Value TV, lo tenéis aquí arriba en el menú. Y aquí tenéis horas y horas y horas de vídeos de formación, de bolsa. Echadle un vistacito si os interesa. Pero esa conversación, en concreto, la vamos a tener colgada en unos días. ¿Por qué os comento esto? Porque hemos... Eres un experto en renta fija. Y hemos estado comentando, precisamente, esa situación. Y, lógicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que una parte importante del motivo de que aumente la inflación aquí en Europa es, precisamente, los altos precios de las materias primas, del petróleo, del gas, etcétera, etcétera. El aumento del gas lleva consigo, también, un aumento de... Como os he comentado esta mañana también en el vídeo, es una parte importante en la producción de fertilizantes. O sea, aumenta el precio de los fertilizantes, aumenta el precio de los alimentos y aumenta el precio de la cesta de la compra. Entonces, aquí, en Europa, que ya tenemos una inflación, ya de por sí, bastante alta. No llegamos al 7% que tienen en Estados Unidos, pero tenemos una inflación muy alta. Y estamos en una situación de tipos de interés negativos. Entonces, cuanto más tiempo tarde el Banco Central Europeo en empezar a poner soluciones y al empezar a subir los tipos de interés para poder reducir la inflación, pues entonces, tened en cuenta que ahora mismo la inflación aquí, en Europa, indudablemente va a subir. ¿Hasta qué punto va a subir? Bueno, pues puede subir al 6%, puede subir al 7%, puede subir dos dígitos, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que si, por una parte, la inflación en Europa está previsto que aumente y el Banco Central Europeo está previsto que no tome cartas en el asunto, vamos a alargar todavía más el escenario en el que volvamos a una inflación del 2% o en torno al 2%, 2-2,5%, que es el objetivo que se marca al Banco Central Europeo. Por otra parte, o por la otra parte, en Estados Unidos ese problema no lo van a tener en un principio. Estamos viendo cómo la crisis de Ucrania está afectando sin lugar a dudas y va a afectar, esto es obvio, a Europa y a Estados Unidos la va a afectar en segundo plano o en tercer plano. Ya ha dicho la Fed que las dificultades de la cadena de suministros están relacionadas directamente con la pandemia, no con la crisis de Ucrania. A ellos directamente su economía les va a afectar, pues bueno, les puede afectar lógicamente, afecta a nivel global, estamos en un mundo globalizado y les tiene que afectar, pero esa descorrelación de las economías que estamos viendo hoy directamente en las cotizaciones de las bolsas, esa descorrelación de las economías de Europa y Estados Unidos cada vez va a ser mayor. Y otra pregunta que nos puede surgir es, ¿podemos tener una oportunidad de inversión ahora mismo con esas caídas? Bueno, tengamos en cuenta también que la mayoría de los eventos geopolíticos intensos, como ya he comentado en vídeos anteriores, en el vídeo de ayer y del antes de ayer, como digo, son intensos pero de corta duración. Y esa volatilidad que tenemos ahora en el mercado también crea oportunidades. ¿Dónde podemos quizá ver esas oportunidades? Fijaros que durante la sesión de hoy, ahora hace escasamente unas horas, hemos tenido noticias de que por parte de Moscú, por parte de Rusia, están dispuestos a llegar a un... El secretario de prensa del Kremlin ha dicho que Moscú esté dispuesto a negociar los términos de la rendición con Kiev. A cambio, Ucrania recibiría una garantía de neutralidad y la promesa de que no se colocarían armas en su territorio. Esto es una noticia que hemos tenido del DNBC. Hemos tenido esta tarde en las noticias de Serenity Markets. Claro, esa disminución o esa realización de las tensiones que pueden ocurrir o que están ocurriendo ahora mismo, al final, es o lleva al mismo lugar que os comentaba anteriormente. En un principio, las tensiones pueden ser intensas y pueden ser grandes, pero luego el mercado, como ya hemos conocido en la historia en diferentes eventos, esas tensiones suelen o tienden a relajarse y el mercado tiende a recuperar esas caídas que en un momento no ha habido. Claro, esas situaciones en las que, como ya lo sabemos, ya han ocurrido, esas situaciones en las que, tras las caídas, los inversores vuelven a entrar en los valores, suele llevar a un efecto bola de nieve también. ¿A qué me refiero con esto? El mercado cae, hay muchos inversores que quieren comprar con esa caída y lo que están haciendo, o lo que se consigue al final, inversores, headphones, grandes fondos de inversión, grandes volúmenes, ¿vale? No inversores pequeñitos. Lo que hacen a continuación, o lo que lleva a eso, es a ese efecto bola de nieve. Al ver recuperarse, atrae más inversores y atrae, o consigue todavía una subida mayor de las caídas. Por eso, lo que os comentaba en vídeos anteriores, que, tras unas caídas importantes, hay una recuperación y, en un porcentaje muy elevado, a esa recuperación le sigue un crecimiento mucho más grande del que había anteriormente. Por otra parte, tenemos el Bitcoin y tenemos el Ethereum, las criptomonedas, que han recuperado una parte muy importante también de su cotización. Esta mañana, colgaba, o a las 7 de la mañana, lo ponía en las noticias cortas, en los titulares cortos, que, a ver si la puedo encontrar, bueno, está bastante más atrás, porque hoy, como digo, hemos hecho un seguimiento muy, muy exhaustivo. Esta mañana, incluso, caía más de un 20% de las criptomonedas. La recuperación que están teniendo, pues es una recuperación, pues, bastante acorde en cómo están comportándose también los mercados americanos. Al final, el resumen de todo, de lo que os he comentado de la inflación, es para que vierais un poquito la visión que yo tengo de cómo está la situación, y por qué el detonante puede ser esta crisis que estamos teniendo en Ucrania, pero el problema de fondo, y esto lo comentaba también hace unos cuantos días en el vídeo de cierre, el problema de fondo realmente lo tenemos, el problema que tenemos en la inflación. Ahora mismo, en Europa, vamos a tener más inflación. El Banco Central Europeo cada vez le está costando más tomar medidas. En un principio nos decía que la inflación, pues, igual lo mismo que en Europa, en Estados Unidos, es que la inflación, al final, pues, era una inflación en la que ella sola se iba a arreglar, no se está arreglando, y cada vez están teniendo más, tardando más tiempo en tomar cartas al asunto. Si vemos un poquito, si vemos un poquito el gráfico del Nasdaq, a 30 minutos, y nos alejamos, vamos o intentamos, está ahora mismo atacando un soporte que ya comentamos también en sesiones anteriores, 13.740, soporte que había perdido tras estas caídas, pero que ahora intenta recuperar. Pero no nos olvidemos lo que he comentado también esta mañana. Estamos en una situación, en un mercado bajista bastante importante, y estamos en una corrección también importante en el caso del Dow Jones. Una caída de más de un 10% se considera una contracción, como comentábamos, y esa caída del Dow Jones, ahora mismo, al cierre, bueno, veríamos al cierre cómo queda la sesión, pero si cerráramos incluso en los 3.935, que es el precio que tenemos ahora, estaríamos hablando todavía de una corrección desde los máximos, con unas caídas del 10,53. Entonces, todos esos aspectos son importantes, porque aparte de las noticias, que lógicamente es lo que está marcando el mercado, y el mercado ahora mismo va a golpes de noticias, y lo más seguro y lo más previsible es que continúe yendo a golpes de noticias durante unas cuantas sesiones, durante unos cuantos días, no hay que olvidar que tanto el Dow Jones, que tenemos caídas de más de un 10%, como en el caso del Nasdaq, que si nos vamos a un año y nos vamos a velas de un día y nos vamos a los máximos respecto a los mínimos, estaríamos hablando de un 20%, de máximos a mínimos, una caída de un 20%, con lo cual esa corrección incluso podríamos destacarla como un mercado bajista ahora mismo. Pero repito, noticias es lo que está afectando ahora mismo al mercado, y de fondo no nos olvidemos que de fondo el gran problema que tenemos en Estados Unidos y el gran problema que tenemos en Europa es como arreglar el tema de la inflación. Por otra parte, bueno, pues ha dicho también Baide que va a trabajar para que el suministro, o si es necesario, sacará más reservas o pondrá en circulación las reservas de petróleo que tenían, porque al final ellos están en otro continente, lógicamente están en otra parte del Atlántico y no les va a afectar tantísimo como nos va a afectar a nosotros en Europa. Y no sería descartable que incluso esta situación les pueda beneficiar en la parte de la venta de petróleo, en la parte de ayudas, en la parte de suministros, en la parte de armamento, en muchas partes. Y lógicamente también en esa rotación de activos. Ahora mismo esas caídas que están habiendo en Europa, ¿qué están favoreciendo? Están favoreciendo también al mercado americano, porque lógicamente una gran rotación de los activos que ahora mismo están invertidos en renta variable en Europa, están destinándose a otros mercados. Y el mercado principal, el mercado en el que quizá la situación pueda ser más favorable, es Estados Unidos. Y esa rotación de carteras o esa rotación de activos está favoreciendo de una manera importante a los mercados americanos. Y eso es lo que estamos viendo también en esas condiciones y en la evolución, en la evolución de un índice respecto al otro. Bueno, nada, pues eso es todo por hoy. Pasad buenas noches y nos vemos mañana en otro vídeo. Saludos.